El 17 de octubre Esto fue lo que pasó Murió el coyote de Juá Y la policía lo mató Murió el coyote de Juá Y la policía lo mató El guerrero era una fiera Que me ven los matorrales El cofe se había burlado De todos los federales El cofe se había burlado De todos los federales Esto fue el sueño lugar Antes de ir a mi fin Hay muchos hombres de paz Ya no llegan ni a Capulín Hay muchos hombres de paz Ya no llegan ni a Capulín Esta fue la consecuencia De que la vida perdiera Tengo cuatro hombres que cargaban Pa' no seré su manguera De cuatro hombres que cargaban Pa' no seré su manguera ¡Túyuy! ¡Saludamos! 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 Como la sed de la tarde No puedo más asesinar El yo le tiro primero Y enseguida a los demás El yo le tiro primero Y enseguida a los demás El Coyote era paliente No se sabía arrancar Perguen Santo Domingo No se la pudo sacar Perguen Santo Domingo No se la pudo sacar Le cerrará su buen entierro Y muy bonita su caca Al Coyote lo mataron Por el que les sentí ventaja Al Coyote lo mataron Por el que les sentí ventaja Ya me voy a despedir Señores, válgame Dios Por el Coyote de Guad Y la policía lo mató Por el Coyote de Guad Y la policía lo mató Y no la sueltes, no la sueltes, no la sueltes Nomás no vayas a sacar la pistola, chica Órale Ay, ay, ay Vamos a mandar ese temita A ver qué tal sale, dice La gallinita, dice Así va R de esa Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valente que tenemos En ese aldo de guerrero Que arriba su valentía Hace contra del gobierno Que arriba su valentía Hace contra del gobierno Como a las diez de la noche El salido de Cuchitán Hace buen sueño guerrero A ver a su familiar Y también al comandante Que lo quería desarmar Y también al comandante Que lo quería desarmar Llegando al sol El guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazas Ya no estimando su vida Dice pa' el comandante Que ya llegó la gallina Dice pa' el comandante Que ya llegó la gallina Se mintieron la pistola Si te danse el corazón En emisión Lo abrazó Con mucha resolución Lo suelto para morir Deseche la bendición Lo suelto para morir Deseche la bendición A los primer palazos La policía se corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la veintidós? El comandante está muerto La gallina lo mató El comandante está muerto La gallina lo mató Lo echaron a la prisión Edemecio iba contento Lo llevaron a San Luis Concinado por un tiempo La gallina está pesativo Y el comandante está muerto La gallina está pesativo Y el comandante está muerto Ya me voy a despedir Ya se me está haciendo tarde Ya quedamos un corrido De un hombre que no es cobarde Ya mató a la gallinita A un callo de costa grande Gracias mi gente Gracias Hasta la próxima Gracias